La participación ciudadana es muy importante en nuestra ciudad. Soy de los que creen firmemente que una ciudad solo puede ser construida por sus propios ciudadanos, decidiendo entre todos no solo la ciudad presente que queremos, sino también la ciudad que vamos a dejar a las generaciones venideras. Castellón tiene una trayectoria envidiable en participación ciudadana, un ejemplo que define el carácter de todas sus gentes. Contamos con una verdadera participación ciudadana en todos los procesos de decisión, como por ejemplo han sido los presupuestos participativos o los recientes foros de urbanismo en los que hemos diseñado el modelo de ciudad que queremos para el siglo XXI.